Queridos amigos, un fuerte y cariñoso abrazo. Hoy vamos a compartir sobre la familia interior de Ho'oponopono. Arquetípicamente, desde la sabiduría antigua y primigenia de Ho'oponopono, siempre se nos ha compartido que todo ser humano atesora una familia interior, un padre, una madre y un hijo. El padre, Aumakua, en terminología hawaiana, es nuestra divinidad, nuestro yo superior, nuestro supraconsciente. Él, por supuesto, es conocedor de todo lo que realmente vivimos en nuestra vida y es el único que está en disposición de borrar y corregir todas esas memorias dolorosas recuerdos almacenados y formas de pensamiento que es lo que da lugar a las experiencias de dolor y sufrimiento que vivimos en nuestras vidas. El padre, la divinidad, como muy bien sabéis, es todo amor, no juzga y su frecuencia vibracional es tremendamente sutil y elevada, lo que le permite, por supuesto, transmutar toda la energía esa que hablamos de forma de dolor en algo mucho más amoroso. En segundo lugar, el segundo miembro de la familia, nuestra madre, es nuestra parte intelectual, nuestra mente consciente. La madre, en este caso el consciente, es el que decide con responsabilidad dar inicio al proceso de limpieza de toda esa carga mental y emocional que se alberga en nuestro subconsciente. Finalmente, el tercer miembro de la familia, y no menos importante, es nuestro niño interior, unijipili, en terminología hawaiana. Es la parte de nuestra psique subconsciente donde, como muy bien sabéis, se almacenan todas las memorias que tienen repercusión y todos los programas y creencias limitantes. Todo ello, como bien sabéis ya, configura el núcleo y sobre todo el punto de anclaje a la realidad que estamos co-creando en nuestro día a día. Una vez ya presentados los tres miembros de la familia, ¿cuál es el sentido que tiene la familia interior en Ho'oponopono? A través de un diálogo interno con nosotros mismos, con la máxima confianza y aceptación y desde nuestra mente consciente entregamos todas las cargas dolorosas almacenadas de nuestro subconsciente a la sabiduría de nuestra divinidad para que puedan ser limpiadas y reparadas con amor desde su origen y desde su raíz. El proceso de limpieza, como muy bien sabéis, y de transmutación se realiza a partir de las famosas cuatro palabras, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Se puede repetir una de ellas, dos, tres o todas en su conjunto, como así lo sientas, y también en el orden que así también lo prefieras. Es indiferente. Por otra parte, puedes verbalizarla o decirlas también en tu foro interno, según prefieras, según en el lugar, en el momento en que te encuentres. También es muy importante, queridos amigos, que recordéis que siempre ese diálogo interno lo mantenemos entre nosotros mismos con nosotros mismos, es decir, con nuestra divinidad. No es algo externo que esté ajeno a nosotros, somos nosotros los que estamos limpiando componentes nuestros y lo externo, la realidad que vemos con nuestros ojos, únicamente es una manifestación que nos indica que eso está ahí para que pueda ser sanado y limpiado de raíz. Sin lugar a dudas, cuando llega a nuestra vida, cuando llega a tu vida una experiencia que te genera angustia, dolor y sufrimiento, empieza lo más rápido posible el proceso de sanación con Ho'oponopono. Bueno, enfócate, si así lo sientes, en esa situación que estás viviendo, sin resolverla. No te empeñes ni trates de resolverla, tampoco de esconderla ni de nada por el estilo. Simplemente ponte en manos de tu divinidad y entrégaselo por completo. Si hay una pequeña frase que a lo mejor te puede ayudar, aquí te la dejo y la comparto. Puedes recitar, por supuesto, tanto a tus adentros como externamente, lo siguiente. Pido perdón y me perdono por la parte de mí que ha creado esta situación que estoy viviendo en estos momentos. A continuación, por supuesto, puedes repetir las cuatro palabras de Ho'oponopono hasta alcanzar esa serenidad y esa paz y ese equilibrio interior hasta que realmente te sientas con fortaleza. Pues hasta aquí, queridos amigos, deseo que pueda ser de utilidad y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y feliz retorno. Gracias. 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 Gracias.